El pasado viernes hubo una explosión en el Hotel Saratoga de la Habana, en Cuba. Por desgracia, se han confirmado al menos 25 muertos. Entre las víctimas mortales, hay una turista española. No es la única afectada. Al menos otro ciudadano español habría sido afectado por la explosión. Lamentablemente, los datos preliminares también indican que, entre las víctimas, habría, al menos, un niño y una mujer embarazada. Pedro Sánchez ha emitido un comunicado al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter. Ha dicho lo siguiente, nos llegan trágicas noticias desde Cuba. Una turista española ha fallecido y otro ciudadano español está herido de gravedad tras la explosión del Hotel Saratoga. Todo nuestro cariño para sus familias y las de todas las víctimas y heridos. Nuestro apoyo también al pueblo cubano. Una gran explosión provocada, en teoría, por una fuga de gas. Por el momento, el recuento de heridos asciende a 65. Las laboras de búsqueda todavía continúan. Por el momento, no se ha verificado la causa de la explosión, aunque las primeras informaciones apuntan a una fuga de gas. Al parecer, un error en las instalaciones habría ocasionado el fatal desenlace. Esta misma información fue confirmada por la oficina presidencial cubana. El presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez acudió al lugar de los hechos junto con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Cubana. Investigaciones preliminares indican que la explosión la provocó un escape de gas. Próximamente, habrá más detalles al respecto, informaron a través de la susodicha cuenta de Twitter al tiempo en que iban informando de los diversos movimientos de los representantes del gobierno y las fuerzas de seguridad. Según diversos informes y vídeos, hablaríamos de una gran explosión. Hasta tres pisos de la fachada se habrían visto afectados y numerosos escombros cayeron a la calle por culpa de los daños estructurales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.